Escuchá. Usted... Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Asegure la sala. No lo tienes, pero... Quiero que... Usad blindaje corporal. El gos... El gos... ¿El qué? El gos. Ah, sí. Tres versus tres puede pegar. Ahí va. Sí, no sé qué era, pero... Siete gigas me descargó. Ah, no. Yo el gos... No. La imagen de cámara está en marcha. Pared reforzada. Faltan diez segundos. Cinco segundos y contando. Alambre de espino extendido. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. Activando el cargador. Cargador. Dispositivo puesta. Dispositivo puesta. Recargando. Motivadísimo. No. Que me les tira. Tira. Bueno, yo ayude. Yo ayude. Llamate a uno. No Sal a la puerta Lucho ya El AD la veo, el mismo igual que yo Usé el mismo hueco Si ahí están, si no que no abiertan Voy a poner una cámara Me cagué Estaba esperando boludo Era legal no? Si Ahí va a abrir Rompió todas las cosas No, abrieron la puerta todavía Que raro Hay un escudo Que raro Se están tomando su tiempo, no? Si, si hay un escudo afuera Ahí El enemigo está asegurando el contenedor Intervengan de inmediato No dejen que los hostiles aseguren el contenedor de riesgo biológico No A tu izquierda está rompiendo Ahí va Han dejado de intentar acentrar el contenedor Pero ahí van a tu izquierda Los atacantes están asegurando el contenedor Los atacantes están asegurando el contenedor ¿Cómo me mato? Ah, me dio la cabeza, que hija de puta El contenedor El último agente aliado en pie Es tarado Estas son las cosas que me queman vos ¿Quién votó? Votó ¿Vos? No, se me fue el... Es tarado vos Aparte estamos hablando de 0.9 O sea, igualada Por lo menos Deja que te mates Entra y... Claro, que sea lo que Dios quiera Dios dirá Lo que nunca pude usar es el fusel de destino Mejor que no lo echar Es que para los escudos soy un desastre Es que para los escudos soy un desastre No, no me gusta Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Para el juego chino Si, si, obvio Estaba esperando que un pro como donde lo quisiera Están abajo Demoraron en romper el drone Y no me lo marco Y se lo dio a Abel Y se lo dio a Abel Y se lo dio a Abel Que falso Y acaba de ir hasta en sala de acto Y se lo dio a Abel 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 Es muy falso No se lo de a Abel Vayan hasta el contenedor de riesgo biologico Y asegurenlo Oro Dale, corre mas rapido Gil No puedo, porro mas rapido mi idiota ¿queros ver como vos tirado en el piso no podes correr? Jeje No, ponte el brazo de camarada Pues que hace, porque ronpe? Jeje ¿No puedo? Te voy a ayudar porque si no va a morir Pero preparamos Dijimos que estaba abajo, ¿no? Ojo que Cabeyra estaba por ahí Pensó en tan sala de actos Cabeyra Yo estoy a la puerta principal Abre el trampillo Abriste ¿Tienes Claymore? A él no Rodrigo, ahí ten una ventana, mire No, 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 no No, no, no No, no No, no Ojo que hay una trampa de coso Ojo el piso No, 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 no No… Bajo El trío de Trollas Ah no, el dúo de Trollas Voy tercero y no hice nada No molesto nada Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Aseguren la sala Yo que venía acá a apagallarme, me cago en todo Cambio declarado El tron atacante ha localizado el contenedor biológico Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Protejan el contenedor de riesgo biológico a toda costa A ver, habla Rodrigo Hola, ¿qué pasó? Poniendo alambre de espino Que mentira, el coche así se tendría que romper Alambre desplegado Ah, sobo, Trollas Si, Trollos Ahí, acá No es No es horrible ¿Fosilidad de él de que halles al otro edificio y los agarras por la espalda? Estoy haciendo eso yo. Quise hacerlo pero me hicieron... Arriba tuyo Lucho, hay uno. Los agarrantes están afectando el contenedor. Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. ¿Por qué va el peor? Ah, maldito. ¡Ahí dos Lucho! Protéjate el contenedor biológico. Ha entrado en una buena bajo control enemigo. Abandonedá. ¿Qué haces? Los agentes están asentando el biocontenedor. ¿Entra? ¡No! Ha llegado de intentar asegurar el contenedor. ¡Ay, qué culo! ¡Eh! ¡No! 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 No, 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 que está cocinado. El aroma de la otra habitación. No, no, es que está cocinado. El aroma de la otra habitación. Eso, pero... No, no. Pero por el barba. Porque no sé donde estarás. ¿Vos sabés que el termite está muerto? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Qué asco vos! Estaba a 10 yo de vida igual ¿Vos sabés qué? ¿Sabés lo que me pasó con el termite? Si te digo lo que me pasó, no me van a creer Tenía justo el cosito blanco de la zona segura Y me lo tapaba Y no lo veía Y yo le decía a Lucho, Lucho está ahí, Lucho está ahí Y vos la le daba Se le fue hasta al lado para disparar al tipo Para asegurarlo, ¿viste? Es que en realidad le iba a interrogar a termite ¿Pero qué? ¿Vos sabés que pensé que quedaba el escudo solo? Y después miro y quedaba el barba Y dije ¡No! Bueno, ya con la licencia ¿Ah, sí? Paciente, sí Desde aquí ya está Debe localizar el contenedor de riesgo biológico No sé, tigre Buen trabajo El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado A un bugar Si, de GTA Me vas a comprar Una tarjeta tiburónica De puta Ya como acabo de salvar el drone Una puta madre Diez segundos para la inserción Inserción en cinco segundos ¿Quién fue el puto que marco? Contenedor de riesgo biológico localizado Vayan hasta su posición ¿Quién abrió acá? ¿A dónde? Yo no abrí nada, a ver Yo también abrí nada ¿Hasé llamada, Abel? Va Vamos a ver quién responde Vito Vito ¿Hasé llamada, Abel? ¿Qué? ¡Venga, venga! ¡Lala, c**o a ti! No sabía que te iba a agarrar, petero. ¡No, Cabaira me interroga! Está retocada, Cabaira. ¡Qué asquerosa! Está Cabaira y está tocada. A tu derecha, ahí. Ahí. ¡Ah, no! ¡Matala, hermano! ¡Qué falso! ¡Ah, qué falso, bludo! ¡Le cago a tiro, Rodrigo! ¡Me estás jodiendo! ¿La recortamos? ¡Le vacío el cargador, bludo! ¡Qué asco, vos! ¡Muy bien, nos atacamos cada vez! Atacando ganamos las dos, que atacamos. Sí. Nos prendimos con una tola, pero... No. No, 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 no. Me arrepentí. ¡Oh, Capitán! ¡Oh, Capitán! ¡Oh, Capitán! ¡Ah, qué cagada! No le pude mandar esa con Cabaira, vos. Aparte, nunca me pongo a Cabaira, cuando me pongo a Cabaira, siempre algo me pasa. Localiza en el Contrenor de riesgo biológico. O me caigo en el punto rodeado de enemigos y empiezo a los cuchillazos, o... ¡Ey! Siempre en ese mapa, ¿síste? ¡Siempre en este mapa me paso! Ahí está el chinito. Para acá. Estaba en principio. Están ahí en el medio de todo. Ahí es donde va el chinos. Ahí está el... Ahí está el... Ahí está el... ¡Qué mentira! No me dio el... No me dio el... No, qué joder, puta. No me dio el contenedor vos. Qué mentira, ¿verdad? No me dio el contenedor vos. 10 segundos para la inserción. 10 segundos para la inserción. 5 segundos para la inserción. Usen... Usen drones. Usen drones para entrar. Sí. Posición del biocontenedor desconocida. Encuentren el contenedor de riesgo biológico. Cala, es que... Me puse al truco, eh. ¡Cubridme! ¡Recargo! Drone activado. No me dejas calar acá. Contenedor de riesgo biológico localizado. ¡Ahí está el truco! ¡Ahí está el truco! ¡Oh, no! ¡Pamón! ¡La extensión, de su mamá en sangre, boludo! ¡O no! El garage está roto. ¡Ex vacío! ¿Para donde electrocumbre? no tenemos ternito para entrar a donde? de acá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!